Lo primero que quiero decir de Saint Seiya Sentia Sou es que aquí no tenemos a 5 chicas sustituyendo o representando a los 5 caballeros de bronce que vimos en el anime original. Son personajes nuevos, con armaduras propias, representando a nuevas constelaciones que no habíamos visto hasta ahora. Aunque tiene aprobación del autor original de Saint Seiya, no es una obra de Masami Kuromaga. Pero eso sí, la historia sigue la trama del manga original de Kuromaga. Es por esta misma razón que Saori desde un inicio, en este anime, sabe que es la reencarnación de Atenea, igual que ocurre en el manga original. Esto lo digo por todos aquellos que solamente han visto el anime clásico y se extrañarán al ver este anime que Saori ya conoce que es la reencarnación de Atenea. No es un spin-off del anime, aunque su estética sí es igual. Es un spin-off del manga. El episodio arranca con una escena que nos sitúa unos años atrás cuando la protagonista era una niña pequeña. Soko está llorando bajo el árbol de un parque cuando una anciana se le acerca para calmarla y ofrecerle una manzana. Con un bocado olvidará todas sus preocupaciones, pero justo cuando va a tomarla aparece Kyoko, la hermana de Soko, para recordarnos algo que nunca debemos olvidar. Nunca toméis nada de un extraño. Y es en ese momento cuando las niñas más peligro corren cuando ¡pam! aparece Milo, el caballero de oro de la constelación de Scorpio que viene a impedir la resurrección de un dios malvado. Sí, esa especie de bruja que apareció con la manzana en realidad pretendía resucitar a la malvada diosa Eris, cuya alma reside en la manzana dorada. Y por lo visto, Soko es el recipiente perfecto elegido para ese alma. Lo perfecto en las intenciones de Milo es acabar con Soko, acabar así con su sufrimiento y acabar así con ese destino maldito. Pero las palabras y la dura mirada de Kyoko serán suficiente razón para que Milo no lo haga. A cambio, le revela que ambas hermanas han nacido bajo un cruel destino y que deberán hacerse mucho más fuertes si quieren luchar contra ello. Y me quedo con esa frase que dice Milo mientras se aleja de espaldas. Todas las personas tienen el poder de cambiar su destino. Y es así como Kyoko jura hacerse más fuerte y proteger a su hermana. Y es así como termina el prólogo que da lugar al opening, un opening cañero, con fuerza, un opening ideal para un anime de Saint Seiya. Después de esto, la historia da un salto de 5 años. Kyoko ha estado separada de su hermana para hacerse más fuerte. Cuando las fuerzas del mal regresan por Soko, Kyoko aparecerá de nuevo convertida en Saint Seiya para salvar a su hermana. Todo este tiempo, Kyoko estuvo preparándose para ser Saint Seiya, servir a Atenea y luchar contra las mismas fuerzas oscuras que persiguen a Soko. Pero Soko nos va a demostrar en más de una ocasión que es alguien suficientemente fuerte para no necesitar ayuda. Vamos a descubrir por qué es el recipiente perfecto para ser el alma de Eris. Soko tiene un don innato que le hace brotar su cosmos sin ni siquiera haberse preparado para ello. Y lo mejor, lo más sorprendente del episodio viene hacia el final. Una escena desgarradora, conmovedora, emotiva, que me puso la piel de gallina. Kyoko se sacrificará por su hermana, evitando a toda costa que tomen a Soko como recipiente. Interponiéndose por medio. Así será como Kyoko terminará siendo el recipiente que albergará el alma de Eris. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? Impresionado, ¿no? Así me quedé yo. Las escenas finales nos muestran a Soko enfrente de la armadura que ha dejado atrás Kyoko y ya sabemos que va ella a vestir esa armadura que va a ser ahora ella, la encargada, de rescatar a su hermana Kyoko y convertirse en Sentia. Y este es el resumen del primer episodio, pero no me quiero quedar ahí. Lo bueno de esto es contaros los pequeños detalles. Vamos a empezar primero por los personajes. Es cierto que los diseños de los personajes están pensados para que nos recuerden a los personajes originales de la serie, no solamente por su estilo de dibujo. Soko, con su pelo corto, precisamente la protagonista, me recuerda un montón a Seiya. Pero como antes dije, estos son otros caballeros de bronce, con sus propias constelaciones. Y muchos estarán pensando, sí, pero si es la armadura de Seiya, mira el logotipo del caballito. Sí, sí, pero tiene una explicación. Tiene una explicación por la que también hacen meteoros. Esto es porque la armadura que Kyoko viste originalmente representa la constelación de Eculeus. E-Eculeus. Eculeus. Culeus. El caballo, también conocido como Celeris. El caballo. Según la mitología, Celeris es el hermano de Pegaso. He ahí la razón de tanto parecido. Y según otras versiones, llega a ser hasta el hijo de Pegaso. Sea como sea, familiares. Y eso es suficiente razón para justificar por qué las armaduras son tan similares así como sus golpes. De aquí pasamos al tema de la censura. Está claro que los tiempos han cambiado. Ahora todo debe ser políticamente correcto. La sociedad ha cambiado. No es que hayan cambiado los animes, es que ha cambiado la sociedad. Ahora mismo sería imposible ver armaduras bañadas de sangre. Eso es imposible. Y aún así hemos visto escenas que nos dejan claro que este no es un anime para ninitas. Como ese lametón de Tríada en el cuello de Soko. O la aparición desnuda de la gobernante de la ruina, cuyos pechotes apenas son cubiertos por el cabello de la sierva. Y pasando a la animación, otro de los puntos que más me gustan. Esa estética tan clásica. Que parece ser que a algunos le chocan que tengan los ojos tan grandes. Pues parece que no habéis visto el anime original. Que se les deformaba las caras, que se ponían los ojos así casi en las nucas cuando se acercaban ahí al objetivo. También es cierto que en algunos puntos existen deformaciones en el dibujo. Ya no hablando de la animación que para mí es resultona y está bien. Es cierto que en algunas partes vemos algunas desproporciones entre cabeza y cuerpo. Pero esto es sobre todo en planos de larga distancia en los que el personaje se ve muy lejano. Y es más complicado hacer un buen dibujo. En primeros planos luce perfecto. Y además es algo entendible también teniendo en cuenta que la mayoría de los animes se tienen que hacer muy rápido. Incluso produciendo un episodio por semana. Con la música de este anime tengo sentimientos confrontados. Y es que la primera vez que vi el episodio había melodías que me resultaban estridentes. En ciertos momentos de tensión. ¡Guau! Era como que me rechinaban demasiado. Incluso en algunas ocasiones me resultaban molestas. Pero lo he visto una segunda vez. Para hacer esta reseña por alguna razón me ha dejado parecer estridente y me ha empezado a gustar. Obvio ni de lejos se acerca a las composiciones de Seiji Yokoyama. O sea, no hay nada que supere al maestro. Y sobre la polémica. Sé que este anime ha sido muy criticado por el simple hecho de que ahora los personajes principales no son santos, no son caballeros, machos, rudos, que protejan a Atenea. Sino que son sentias, féminas. Para todos ellos tengo un mensaje muy importante que darles. Me parece perfecto que se critique un anime si no te gusta su historia, si no te gusta su guión, cómo está llevado, dirigido, sus personajes, te parecen vacíos... Todo lo que quieras. Con razonamientos de peso. Pero hombre, por Dios, que me digas que no te gusta este anime. Por el simple hecho de que las protagonistas son chicas... Y más teniendo en cuenta la serie original de Shinseya. Que, perdonad que os diga, pero a mí de pequeño me costaba mucho reconocer si los personajes que estaba viendo en pantalla eran chicos o chicas. Porque realmente el diseño de los personajes es muy andrógino. Sin mencionar esas conversaciones que tenía Sun con su hermano Iki. O directamente cualquier conversación que tendría Sun con cualquier personaje del anime. Ponía de entredicho su sexualidad y la mía. Además, también he crecido con animes como Sailor Moon, que están protagonizados por chicas. Y es un soyo precioso. Así que, por favor, hacer críticas sólidas. Con razonamientos de peso. No con comentarios machistas. Y antes de terminar, con esta reseña algo importante que mencionar para las nuevas generaciones. Y es que no es necesario haber visto nada de Shinseya antes para disfrutar de este nuevo anime. De hecho, es posible que muchos que estén conociendo ahora esta obra, gracias a este anime, se enganchen a Shinseya y empiecen a verlo a partir de ahora. En el primer episodio de Shinseya y Sentia Shou nos explican quién es Aori. Y nos hablan sobre su misión, la historia de Atenea y cómo lucha con los caballeros santos contra las fuerzas del mal desde hace siglos. Y la posición de las Sentias dentro de la guardia personal de Atenea. ¿Por qué son tan importantes estas Sentias? No como luchadoras de combate en primera fila, sino como defensa. Marcando esa diferencia con Seiya y los demás. Y dejando claro lo especiales que son como para no llevar máscara. Como es el caso de otras mujeres que hemos visto en la obra original de Shinseya. Y estas son mis primeras impresiones según ese primer episodio de Shinseya, Sentia Shou. Si vosotros ya lo habéis visto, dejadme en los comentarios qué os ha parecido, si os ha gustado tanto como a mí. O si por el contrario, sois de los que pensáis que no tiene nada que ver con la clásica. A ver, no creo que llegue a la altura de la clásica ni de lejos. Pero para nada es malo. Creo que aplía todo el universo de Shinseya, que casa muy bien, que está situado, que es una historia nunca contada. Y para mí todo esto, igual que ocurre con Dragon Ball Super, es bueno. Ayuda a que permanezca viva y también ayuda a que nuevas generaciones conozcan, gracias a esto, la obra original. Sin más, familia Saiyan, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!